Bueno, partiendo de la base de que ganar fuera de casa es muy muy complicado, creo que el equipo había de la importancia de lograr una victoria en Marín, los vi muy muy metidos, controlando en todo momento el ritmo de partido, creo que supimos hacerles daño donde ellos tenían más problemas y nos protegimos muy bien ante sus jugadores más importantes, creo que prácticamente todo el partido estuvimos arriba del marcador y bueno, logramos finalmente una victoria muy importante para nosotros y bueno, esto nos refuerza un poquito el trabajo que estamos haciendo de cara a este fin de semana que también tenemos un partido para nosotros fundamental en casa ante nuestro público. Bueno, la semana pasada después del partido aquí en casa noté una sobrecarga en el gemelo y bueno, pues hemos estado unos días fuera más que nada por precaución y bueno, ya me encuentro mucho mucho mejor, no siento ninguna molestia y bueno, ya esta semana empezamos a entrenar con el equipo, con lo cual estaré listo para ayudar al equipo el viernes en casa. Bueno, pues con muchas ganas, la primera jornada en casa no fue muy buena para nosotros, es verdad que Huesca estuvo muy bien y lo que queremos es darles una alegría a la afición, seguir con esta buena dinámica, sabemos que es un partido clave para nosotros, sabemos la importancia del mismo y que luego viene un calendario complicado, con lo cual si logramos una victoria, pues nos daría mucha confianza y nos daría esa tranquilidad de cara a las jornadas complicadas después. Gracias. 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 Gracias.